La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero llenar mi vida, que seas así en mi alma, más de ti Más de ti, de tu amor, yo quiero más Más de tu amor, yo quiero más Que seas así en mi alma, más de ti, yo quiero más Más de ti, de tu amor, yo quiero más Más de tu amor, yo quiero más Que seas así en mi alma, más de ti, yo quiero más Más de tu amor, 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 yo quiero más Señor, yo quiero más Más de ti, yo quiero más Más de ti Más de tu amor, yo quiero más Más de tu amor, yo quiero más Más de tu amor, yo quiero más de ti yo quiero más y más de ti siento terminar esta canción con una oración hoy estamos viviendo en nuestra isla guerra espiritual hermano joven, niño que me escuchas, solo ganamos esa batalla si Dios está con nosotros